Pues bueno, esto es plantas contra zombies, pero si se carga mi escudo se acaba el video, vamos allá. Ok, aquí ya encontré un rival, vamos a tratar de aguantar lo más que podamos sin recibir golpes, pero la verdad es que contra un puño de hierba no confío mucho la verdad. Tengo el presentimiento de que esto no va a durar mucho la verdad. Y bueno, si se preguntan más que nada por qué se me ocurrió grabar esto, es porque la otra vez estaba jugando este maravilloso juego, y como es muy factor suerte este juego, recibí como 3 ataques de 4 de daño o más, y los 6 ataques solo me cargaron una porción del bloqueo. Entonces, pensando en cómo puedo sacarle provecho, a mi mala suerte se me ocurrió esto, entonces voy a tratar de aguantar lo más que pueda sin recibir golpes, pero va a ser muy difícil. Bueno, si no juega nada, pues también me viene bien, porque así tratamos de aguantar un poquito más y durar un poquito más el video, aunque sea. También tengo que jugar con estrategia y... Ok, ok. No sé, no sé, creo yo que me vendría muy bien en el siguiente turno conseguir un letal, y tal vez le doy esto y esto y el letal, pero... Sí, lo voy a jugar ya, de tal forma no tengo muchas cosas que hacer, entonces para empezar a hacer algo y no quedarme quieto. A ver si puedo jugarlo. Y esto acá. También es verdad que contra un puños de hierba me gustaría tener una esencia aeronáutica, porque seguro que va a jugar una zanahoria tops, entonces... O un almidón también, que lo voy a tener que congelar, claramente. Y voy a jugar esto y espero que el profesor, el doctor espacio-tempo, me empiece a conjurar cosas buenas, porque las voy a necesitar, la verdad. Ok, a ver... Bueno, se hace lo que se puede, ¿verdad? El chiste es eso, tratar de no cargar el escudo, porque ya empezó a jugar él, cosas raras. Entonces, pues bueno, de todas formas aquí tengo esto, entonces no hay mucha pérdida. Bueno, sí, de hecho sí la hay, porque también tengo que intentar jugar con mi estrategia. O sea, increíble la suerte que tiene ser de jugar eso. Bueno, vamos allá. De todas formas yo sigo jugando para evitar cargar el escudo. Vamos allá. Voy a tener que guardarlo, porque... Espero que en el siguiente turno me salga un... Bueno, no sé cómo se llama, creo que es el Mechazaurio, para jugarlo en combo con esto. Bueno, también es verdad que espero que no juegue cosas muy hardcore, porque ahorita mismo también esto pinta bastante mal. Porque aquí las únicas opciones son dos, o gano o pierdo, así de simple. Y ganar, la verdad es que yo lo veo complicado. ¿Qué hace? Bueno, o sea, no tengo muchas opciones que jugar y tampoco me conviene jugar. Bueno, ya empezó haciéndome daño. Pero, oye, aguantamos hasta el turno 8 sin recibir daño. 8 o 9, no sé cuáles. Ah, ok, no, es el 7 apenas. Uy. Me lo olí a venir, la verdad. Pero bueno, vamos a intentar eso, que actualmente es lo único que tengo esperanzas para hacer. Entonces, espero que me haga algo bueno. Eh, pues, sí, pero no sé cómo aprovecharlo, la verdad. Vamos, pues voy a jugar esto y ya está. Es lo único que voy a poder jugar este turno. Y si todavía me destruye a este, me voy a poner triste, eh. Increíble, increíble, no sé de dónde se acaba eso. Pero, pero si me sale algo bueno, podría intentar ganar. Venga, algo bueno, algo bueno. No, bastante mal. Oh, 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 bastante bien, bastante bien y normal. Eh, no me conviene jugar mucho. Bueno, voy a jugar esto acá. Venga, dame algo bueno. Un profesor espacio-tiempo. Bueno, doctor. Eh, bueno. Me voy a quedar así de todas formas. Este faraón inmortal me viene bastante bien, y sobre todo en esta línea. Me ha ayudado bastante, de hecho. Entonces. Pues. Toda mi partida está en ganar antes de que él pueda hacer algo. No puede ser que justo juegue eso y le ayude todavía. Bueno, mientras ese faraón inmortal siga ahí, me está haciendo la partida, la verdad. Ah, bueno. También es verdad que... Que mi bicho este ya se va a morir. Mi mechazaurio. Entonces... Uy, ok, ni tan mal, eh. Ni tan mal. Un doctor es fácil tiempo que no me sirve de nada, la verdad. Bueno, aunque se haya podido quitar ese entorno molestísimo, entonces vamos a quitarlo. Otra de esas cosas, no sé de dónde la saca. Ah, bueno, se le está conformando el señor de la mirada. Eh, pues nada, pues ya está. Es el único que me acaba por hacer. Igual también es verdad que debí destruir esa... Esa planta paraguas. Hoja paraguas. Pero bueno, mientras ese faraón siga ahí, pues... Me sirve. Pero ese faraón ya no va a durar ahí mucho tiempo. Uh, perfecto. Estaba tan pendiente de hablar del faraón que en mi cuenta me viene el mechazaurio del Mondobronto. O sea, imagínate mi reacción al ver que el Mondobronto ganó la partida. O sea, en esta partida logramos evitar cargar el escudo, entonces el video sigue. Vamos por otra partida. Ok, pues bueno, después del tremendo milagro que pasó en la partida anterior, pues vamos ahora con otra. Eh, uff, me gustaría que también tener un entorno de nebulosa de médulas. Pero... Bueno, espero recibir aunque sea el superpoder. Para poder... Perfecto, perfecto, perfecto. Está muy, muy bien, muy. Muy, muy bien, la verdad. Ok, mientras no me empiecen haciendo daño, todo está bien. También para intentar prolongar un poquito más el video. Ok, vamos bien todo por ahorita. Entonces, vamos a ver. Eh... ¿Jugaré Velociraptor o jugaré esto y esto? No, es que esto hace que se cueste menos, entonces yo creo que debería de jugarlo. Esto, esto, esto. Bueno, entonces no puedo jugar nada más, pero bueno. Todavía tengo esto por si tiene planeado hacer daño o yo qué sé. Parece que no lo puede, pero la verdad es que eso sí molesta bastante, porque mi profesor se queda bastante inútil. De hecho, se llama doctor, no profesor. A ver, ¿cuál es la situación aquí? La verdad es que no tengo muchas jugadas. Entonces, voy a hacer esto y nada más. Nada más, en efecto. Ay, ¿qué pasa ahora que todos están jugando lo mismo? No, es que no, no me conviene jugarlo así nomás. Necesito evitar recibir daño, es verdad, que ya se me había olvidado el propósito de este video. Y también necesito recibir zombies, esto ya no me sirve. Lo necesitaba en principio, pero ahorita ya no me sirve de nada. Pero bueno, voy a jugar esto acá. ¿De dónde saco eso? O sea, lo gracioso es que no me pasea bastante porque tiene Diana. Y el propósito es no cargar el escudo. Pero de todas formas, voy a jugar... No, es que de todas formas no sirve de nada. Ah, no, sí, 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 le daba más tres. Le voy a jugar en el siguiente turno, para que piensa que ya se va a morir. Y bueno, si no consigo una forma de destruir a ese señor del almidón, me va a tomar bastante ventaja. Eh, ok, no está mal, no está mal, me sirve. Me sirve bastante, de hecho. Uy. No, voy a jugar eso de todas formas. Porque es lo que me sirvió bastante, eso que me dio el sombril impostor. Ok, y me sirve más aún, perfecto, me sirve más aún. No sé yo por qué se le ocurrió jugar eso, pero bueno. Cada quien. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿En serio? ¿De dónde saca estas cosas? Bueno, no pasa nada. De todas formas, ese señor ya no va a durar nada más. Mira que es bien molesto el señor del almidón cuando lo juego yo. Cuando me lo juegan es bien molesto. Venga, muere. Y mi episodón sobrevive, es lo bueno. No puede ser, ya voy a cargar el escudo. Eso es precisamente lo que no creía. Uf, si me juega algo en línea anfibia, yo creo que hasta aquí el video. No puede ser. Dale poder, dale. No, ya se acabó el video. Sí, 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 ya se acabó el video. No puede ser, en serio ya no puedo hacer nada más. Buen video. Muchas gracias, Aydrax, pero no sé ni de qué estás hablando. Yo creo que ya no puedo hacer nada más, la verdad. Yo creo que hasta aquí se va a quedar el video. Pero bueno, yo voy a intentar. No, ya no voy a poder hacer nada más. Pues bueno, amigos. Hasta aquí va a llegar el video. Fue un placer. Y pues bueno, se intentó. Yo creo, sinceramente pensé que iba a durar menos, ¿eh? Pero me pareció bastante bien. Pero pues bueno, hasta aquí el video. Último golpe. Último golpe. Pásate más para que dure un poquito más. No juegues nada. Y bueno, hasta aquí el video. Adiós. Adiós. Gracias.